El contenido que tendrá la papeleta con la cual pretende plebiscitar la ley de seguridad social tiene tres puntos, por un lado pretende eliminar la SAFAP, equiparar la jubilación mínima a los salarios mínimos y fijar 60 años como edad mínima para jubilarse. Hubo muchas reacciones, pero algunas a la interna del PICNT y en el Frente Amplio, contrario a esta reforma, un tuit muy duro que puso el diputado Gustavo Olmos comienza diciendo lo siguiente, no se puede expropiar los fondos de las personas de la SAFAP, para hablar de este tema recibimos al diputado Gustavo Olmos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un gusto. Bienvenido. El otro día tuvimos un representante del PICNT acá que insistía con que cuando se le preguntó por este tema de expropiar los fondos de la SAFAP, que había una trazabilidad de los fondos y que eso de alguna manera no me quedó del todo claro a mí, que le pregunté varias veces si mitigaba o eliminaba el tema de la confiscación de fondos. ¿Se confiscan los fondos con esta propuesta? Sí, a ver, lo que plantea la reforma que está a consideración o que aprobó el PICNT es que las cuentas individuales, el ahorro que cada ahorrista tiene, pasa a un fideicomiso al BPS y que suponemos, porque ni siquiera la reforma, la papeleta lo dice, eso alimentará las jubilaciones que pasan a ser enteramente por el sistema de reparto del BPS, o sea, elimina el pilar de ahorro individual. O sea que en el PICNT no va a haber cuentas individuales, digamos. Y podría haber realidad lo mismo, en realidad lo que no va a haber es una relación entre el aporte que hizo una persona y su prestación. Hoy el sistema tiene como tres componentes, uno que es solidario, o sea, hay un mínimo que le doy a cualquiera independientemente de situación, hay otro que es de reparto, o sea, la gente aporta y eso se distribuye. Y hay otro que es de acuerdo a lo que cada uno ahorra. Y esto ni siquiera, este último, ni siquiera en la crisis del 2002, la peor crisis financiera del país, a nadie se le ocurrió echar mano a esos recursos porque se entendía que era dinero de los ahorristas y no dinero de la sociedad. Entonces, que tenga trazabilidad, lo único que quiere decir es que yo puedo tener la historia de cómo hicieron los aportes. La trazabilidad de la carne, por ejemplo, lo que significa es que dado un corte, yo puedo saber toda la historia del animal, dónde se crió, qué comió, qué frigorífico le hicieron la faena, pero es solo eso, es un registro de cada uno de los pasos que siguió el proceso hasta llegar al punto en el que estoy. No significa nada en términos de impacto en la prestación que recibe la persona. Pero eso, entiendo, o sea, hay distintos tipos de efectos, ¿no? Uno es que se termina el sistema de ahorro individual, o se terminaría el sistema de ahorro individual. Las AFAP son una expresión de eso, no necesariamente podrían ser la única versión, pero bueno, es la forma que tenemos en Uruguay. Pero usted dice que a su vez, esa trazabilidad y lo que se aportó a las AFAP, ¿no impactaría en el cálculo jubilatorio? No, porque lo que está planteado es que vaya todo al sistema previo al sistema de las AFAP. Elimina, no solo elimina las AFAP, elimina el ahorro individual, prohíbe el ahorro individual. O sea, ese dinero, para que quede claro para los que nos están mirando y para nosotros también, ese dinero que cada persona ahorró en todo su camino laboral por AFAP, ya no sería más de esa persona. Exacto, va una bolsa y esa bolsa lo que va a hacer es cubrir el déficit que tiene todas las otras medidas que están planteadas. Pero no va a haber relación entre, porque todos deben tener un ahorro distinto, entre la cantidad de ahorro que juntó la persona durante X cantidad de tiempo y lo que va a recibir después. No, eso se elimina, eso se elimina, porque eso es el sistema de las AFAP. Cuando la persona se jubila, lo que acumuló va al Banco de Seguros del Estado y el Banco de Seguros del Estado, de acuerdo a la expectativa de vida de la persona y en conjunto de parámetros, dice, a vos te voy a dar tanto por mes. Ese pilar desaparece. Pero además, les decía, prohíbe lo que está planteado el ahorro individual, el ahorro voluntario, que son sistemas que existen. Por poner un solo ejemplo, en la Intendencia de Montevideo hay un sistema que se llama Servicio Mutuo, donde la gente se afilia, si quiere, si no quiere, no se afilia, pone un porcentaje de su sueldo por mes y en el momento que se jubila le pagan la diferencia entre el sueldo activo y la pasividad que percibe. Eso pasa a estar prohibido. Las razones por las cuales tenemos que prohibir un sistema de ahorro preventivo, jubilatorio, de los individuos voluntarios, parece muy difícil de entender. Y a EBU lo señalaba, decía, esto lo que va a promover es que quienes tengan esa capacidad de hacerlo y esa capacidad de hacerlo, lo hagan en el exterior. En realidad estamos sacando ahorro que se podría usar en el país a otros países. Entiendo entonces que tú eres crítico con la parte de eliminar las AFAPS y qué posición tienes sobre vincular la jubilación mínima asociada al salario mínimo y sobre definir una edad de retiro en 60 años en la Constitución. Yo soy crítico con muchas cosas de lo que tienen. Me parece que es una propuesta que tiene muy poco sustento técnico y que va a generar más problemas. Primero que no atiende los problemas que el Frente Amplio criticó y que el movimiento sindical criticó. O sea, lo que le criticamos a la reforma de la calle Puebla, esto es una reforma de la jubilación y no atiende la seguridad social en todas sus dimensiones. Primera infancia, situación de las mujeres, los trabajadores independientes. Esta es exactamente igual, o sea, atiende a las mismas cosas. Nosotros decíamos, o le criticábamos, todo el peso de la reforma cae en los trabajadores. Acá cambia y todo el peso de la reforma cae en el Estado. Y termina el Estado teniendo que financiar el déficit de todas las cajas, incluso las paraestatales. Atornilla usted o fija en la Constitución los privilegios que tiene, por ejemplo, la caja militar, porque dice que no se puede innovar en perjuicio de los derechos que tienen los trabajadores. Entonces, el sistema de la caja militar, que es absolutamente deficitario, que es absolutamente injusto y diferente a todo el resto de las cajas, queda metido en la Constitución. Lo del salario mínimo tiene problemas. Primero, es un incentivo, el salario mínimo lo fija el Poder Ejecutivo. Entonces, es un incentivo a que el Poder Ejecutivo lo baje como se hacía antes del 2005, después una política de un gobierno frente amplio de hacerlo crecer. Pero además... Lo baje ante la imposibilidad de aumentar los dos. ¿Cómo? Que el Poder Ejecutivo baje el salario mínimo ante la imposibilidad de pagar jubilación mínima y salario mínimo vinculado. Claro, porque el déficit que genera esto, que no está cuantificado, pero las cuentas que han hecho algunas gente que sabe de esto, son alarmantes, es insostenible financieramente. Pero tiene otros problemas, además de que lo fija el Poder Ejecutivo. Habla de las jubilaciones y las pensiones, no de los jubilados y los pensionistas. Entonces, si alguien, y hay casos, fue abogado y trabajó en el Banco República, ¿no? Entonces, se jubiló en la caja bancaria, hacía aporte en la caja profesional, porque hacía ejercicio liberal de la profesión o no, o seguramente porque lo hacía voluntario, se jubiló también en la caja profesional. Tan la bancaria, tiene una jubilación en la profesional. Y supongamos que tenía seis horas en la Universidad de la República, porque le gusta la docencia, porque le da prestigio, por lo que sea. Tiene una tercera jubilación, que es muy chica, porque su trabajo, su salario es muy chico. Ese también lo llevó al salario mínimo. Entonces, crece todo el sistema con criterios que no siempre son de equidad. ¿Estas posiciones son de Gustavo Olmos o son de convocatoria sereñista toda en conjunto? No, convocatoria, compartimos la preocupación de los problemas que genera esta reforma, y hay un planteo, una declaración que se sacó hace unas semanas, siendo crítico con esta reforma. ¿Qué pasa con la edad de jubilación en 60 años, fija, en la Constitución? Bueno, a ver, el Frente Amplio siempre dijo, y yo comparto, que lo que estaba mal era aumentar la edad de jubilación al barrer. Nunca dijo que estaba mal aumentar la edad de jubilación, porque hay sectores en los cuales sí, hay sectores en los cuales no. Y además... Esto es mantenerla al barrer. Claro, esto es mantenerla al barrer y además darle rango constitucional, con lo cual para modificarla, si cambia, como va a cambiar la demografía, el mercado de trabajo y esas cosas, lo que preciso es una reforma constitucional. Se está tratando de usar un mecanismo que está pensado para otras cosas para resolver un tema de controversia legislativa. Y en la propia redacción queda expresado esto con algunos disparates jurídicos, como poner, por ejemplo, referencia a leyes concretas. ¿Por qué? La Constitución no tiene ninguna referencia a una ley concreta. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene mecanismos para ser modificadas que están previstos en la propia Constitución y las leyes las cambian por legislativo. Entonces, si yo... Voy a poner un ejemplo absurdo. Si hay una ley, la ley 20.000, que dice que las comunicaciones del Poder Ejecutivo se harán a través de desayunos informales. Y en la Constitución yo pongo... ¿Te gusta? Me gusta. En la Constitución yo pongo que las comunicaciones del Poder Ejecutivo se harán de acuerdo a la ley 20.000, que es la que dice eso, ¿no? Porque es lo que quiero. Es lo que quiere el constituyente, la ciudadanía. Después, el Poder Ejecutivo puede decir cambiar la ley y decir que está prohibido que desayunos informales publiquen ninguna comunicación oficial. Eso no le gustaría. Entonces, la Constitución sigue diciendo, así está teniendo referencia a la ley 20.000, pero la ley 20.000 ahora dice lo contrario de lo que decía. Es decir que puede ser... El lado bueno sería que desayuno estaría en la Constitución de la República. O sea que sería inconstitucional, incluso el planteo podría llegar a ser inconstitucional. No sé si eso es inconstitucional. No tiene certidumbre jurídica. Claro, es muy malo como técnica legislativa y es muy peligroso en términos de esto, de que el efecto que yo quiero hacer no necesariamente lo cumplo. En realidad, hay un conjunto de principios que plantea el PIT-CNT de hacia dónde quiere ir, que son compartibles. Ahora, después el texto va en una dirección absolutamente contraria a esos principios. Ahora, así como la discusión en determinado momento estaba planteada o parecía apuntar a la pregunta de si el Frente Amplio se iba a plegar o no a juntar firmas con el PIT-CNT para convocar a este plebiscito, por los argumentos que maneja Olmos, parecería que están más paramilitar en contra de la reforma. Yo creo, no sé militar en contra, pero me parece que hay que ser claros en las implicancias que esto tiene y las implicancias que tiene para cualquier gobierno que venga después de este y varias generaciones. Porque genera un déficit de tal magnitud que va a impedir que cualquier gobierno haga políticas públicas en otras cosas. Esa discusión que se planteaba al inicio y a la que usted aludía de que esta no era una reforma integral de la seguridad social, sino que solo sobre el sistema jubilatorio, va a tener ahora, si esto prospera, mayores restricciones para avanzar sobre los otros componentes de la seguridad social. Mucho mayores que las que teníamos antes. Porque, por ejemplo, otra cosa que hace es obligar al Estado a asistir financieramente a todas las cajas. Entonces, ahora la caja bancaria tiene problemas, la caja profesional tiene problemas. Si esta reforma constitucional fuera aprobada, el Estado tiene que poner los fondos que sean necesarios para cubrir el déficit de esas cajas. Y además, la notarial, por ejemplo, que no tiene problemas, a los 15 minutos empieza a tener problemas. Porque, como también la reforma dice, que todos pasan a aportar el BPS, los nuevos, o sea, cada escribano nuevo que se reciba, va a aportar el BPS. Con lo cual, la caja notarial, que hoy no tiene problemas, cada vez va a tener menos aportantes y al ratito va a empezar a tener problemas. Y el Estado tiene que poner. ¿Estuvo mal asesorado el PITCNT? ¿En esto no se dio cuenta o te parece que es ex profeso? No sé, no tengo idea. Yo sé que el resultado es muy malo. El proceso externo del PITCNT no lo conozco y tiene toda la legitimidad y la autonomía para hacerlo. Lo que pasa es que me parece que los partidos políticos tienen que mirar la globalidad del problema y las consecuencias que esto tiene. El país no tiene solo desafíos en términos de seguridad social, tiene desafíos en un conjunto de cosas. Y si esto fuese aprobado, todo eso está comprometido. Pero a juzgar por las explicaciones que usted está dando ahora parece ser errores muy gruesos como para haberlo pasado por alto, ¿no? Yo creo que son errores muy gruesos, pero no creo que sea porque no los advirtieron. El documento de AEBU es muy claro y señala muchas de estas cosas y fue planteado antes de que la mesa representativa tomara la decisión. La primera resolución que toma el PITCNT por una mayoría 14 contra 14 que dijeron que no y creo que 16 y que se aburrieron, hablaba, por ejemplo, de eliminar las AFAPs, pero ahora va más allá, elimina el ahorro individual. Eliminar las AFAP quería decir ir a que el BPS administrara las cuentas individuales. Bueno, ahora eso desaparece. Y yo creo que hay una confusión, el otro día yo escuchaba en la entrevista el viernes pasado cuando se habla del lucro de la AFAP referido a los 22.000 millones de dólares que tienen. Ahí no hay lucro de la AFAP. El lucro de la AFAP es en la comisión que cobran la primera vez que entran fondos provenientes de mi salario, de lo que sea. Y otro en la rentabilidad. Después eso es la rentabilidad del fondo y eso es lo que de alguna manera permite que crezca ese dinero que cada ciudadano puso y que al final le da una jubilación. Que es mala, que es baja y que entre otros problemas, entre otras causas, o una de las principales causas es que los salarios son malos y son bajos. Porque si tenemos 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos, su ahorro individual es muy bajo y por lo tanto su jubilación es muy baja. Pero es otro problema, digamos. Ahora, importantes partidos del Frente Amplio van a apoyar y van a juntar firmas. Sí, parecería que sí. Yo creo que se están equivocando, feo. ¿Y cuánto le puede complicar al Frente Amplio esto en la campaña electoral? Estas diferencias, ¿no? Internas y públicas. No sé si las diferencias... Me preocupan menos las diferencias que las consecuencias si esto se aprobara, digamos, ¿no? Claro, los partidos tienen libertad y tenemos distintas opiniones sobre muchas cosas. A mí lo que me preocupa son las consecuencias que tendría la eventual aprobación de esto. Distorsiona la campaña, dijo. Bueno, distorsiona la campaña porque esto va a ser un tema de campaña. Ya lo han hecho, ¿no? Y yo lo haría si estuviera de ese lado. Bueno, señora, mire, a ver, el Estado cuenta, fíjese cuánta plata tiene y eso es lo que le van a sacar. Y si la señora tiene 300.000 o 10 millones, da más o menos lo mismo porque traducir cuántos son esos 300.000 o esos 10 millones en términos de jubilación es muy difícil y a nadie le gusta que le salgan ni 300.000 ni mucho menos 10 millones. Pero la postura de ustedes sería que cada sector dentro del Frente vaya con su propuesta y junta o no junte firmas o tratar de mover, si tuviesen las mayorías, para que sea una propuesta única del Frente Amplio de no acompañar la junta de firmas. Yo creo que el Frente Amplio, como Frente Amplio, no debería acompañar esta iniciativa. A nivel orgánico. No debería ni juntar firmas ni ensobrar en el caso que se lleguen a las firmas. ¿Pero van a tratar de incidir en que el Frente Amplio tome una decisión así o que dejen libertad de acción? Eso es una decisión del Frente Amplio. Después el Frente Amplio no tiene potestades o facultades para imponerle a sus militantes o a los grupos que lo integran que hagan una cosa u otra. Ahí hay un margen de libertad de acción que respetaremos. Lo que sí está claro es que el Frente Amplio, con su propuesta actual de ir al diálogo social una vez que, en el caso de que ganara las elecciones, también tendría un problema para armar una propuesta consensuada sobre una eventual nueva reforma de la seguridad social. Podría tenerlo, pero el diálogo social se vuelve bastante inútil si yo metí en la Constitución todo el sistema jubilatorio. Es muy poco lo que tengo para dialogar. Los errores gruesos no son solo de contenido, de propuestas, sino también en la metodología que impulsa. Además, el Frente Amplio, uno que esperaría si gana el Frente Amplio, que su política sea de aumento del salario real. Va a ser así, como fue durante 15 años del gobierno del Frente. Eso, como las jubilaciones se ajustan de acuerdo al índice medio salario, va a implicar incluso mayor presión fiscal y, por lo tanto, mayor déficit. Entonces, por varios lados, esto tiene problemas. Aquella propuesta de ajustar por el índice medio de salarios, el Frente Amplio la apoyó. Solo el presidente Jorge Valle, que era candidato en aquel momento, advirtió que iba a tener consecuencias negativas. No me parece mal ese mecanismo, porque en realidad lo que hacían los gobiernos era tirar para abajo el salario mínimo, lo que decíamos hace un rato, no se tiraron para abajo el salario mínimo, de manera de ajustar las jubilaciones por debajo de la inflación y las jubilaciones perdían poder adquisitivo. La política del Frente Amplio fue absolutamente distinta y con esos aumentos mínimos o de poca monta que se daban adicionales en las jubilaciones mínimas en junio y julio, que cada vez que lo hacían le tomaban el pelo a Astori o a Lorenzo, como el cual que fuera, terminaron después de 15 años esa política, haciendo que las jubilaciones mínimas crecieran casi tres veces en términos reales. Yo creo que eso es una política razonable, seria, sostenible, que es distinta a decir, de un día para el otro las subo todas al salario mínimo nacional. Porque además, si yo gano el salario mínimo nacional y tengo condiciones para jubilarme, me jubilo el primer día. Porque por el solo hecho de que no pago el Montepío, paso a ganar más. Solo porque no me descuentan el 15% del Montepío. Pero además, con la reforma jubilatoria de ahora, puedo tener otro trabajo, entonces genero un incentivo para que la gente se jubile lo más pronto posible. Por lo menos aquí están esas condiciones a contrapelo de lo que hay que hacer, que es incentivar que la gente trabaje más años, aporte más años, y que tenga una mejor prestación por eso. Antes de cerrar, una bien chica, esta decisión del PIT-CNT puede generar un beneficio electoralmente para la coalición. Gandini, por ejemplo, dijo que si faltaba alguna firma, él iba a ir a dar a la suya. Y sí, yo creo que Gandini está de fiesta. Es un tema que si logra ponerlo en la agenda, como que el Frente Amplio lo apoya, para el Frente Amplio es un problema, eso es indudable. Pero recién decía que le preocupaban más las consecuencias de que se ha aprobado, que las diferencias internas. ¿Quiere decir que van a hacer una campaña en función, para que la gente no firme o no vote? Lo que pasa es que, yo creo que el PIT-CNT, pero aún suponiendo que no los traiga, suponiendo que el Frente Amplio ganara holgado, aún con esta reforma, el problema es que el primero de marzo, a quien le toque dirigir la economía, va a tener un enorme problema. Y eso yo no lo quiero, ni para quien le toque, ni para el país en general. Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias.